Empleados de agencias bancarias, de empresas de seguridad privada y presuntos delincuentes son investigados por la Policía Nacional Civil y Ministerio Público ante el repunte de asaltos a bancos registrados en los últimos tres meses. La Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público está tras las huellas de una banda que se dedica a robar bancos abriendo poquetes que los llevan hasta la bóveda y les permiten saquear cantidades millonarias. Tenemos ya algunas investigaciones precisas de esos grupos que se dedican a denitir, a hacer poquetes. Hay un grupo de personas que dedican a hacer poquetes. Últimamente ya nos han cometido varios ilícitos. Tenemos ya identificados algunos grupos. De un momento a otro la Policía va a detener a esta gente porque tenemos ya varios testimonios. En lo que va del año se han registrado 10 robos e intentos de robo. Los casos más recientes ocurrieron en las madrugadas de los días festivos 15 de agosto y 15 de septiembre. Uno de los robos se registró en un banco que se ubica en la calzada Roosevelt y el segundo fue un robo fallido en una agencia en el Progreso Guastatoya. El director de la Policía Nacional Civil indicó que se mantienen alerta sobre todo para el descanso del 20 de octubre, Día de la Revolución. Tenemos un plan de seguridad bancaria. La policía supervisa, estamos enlazados con las agencias bancarias al momento que ellos verifiquen o vean algún vehículo sospechoso. En las investigaciones realizadas por la policía en conjunto con fiscales del Ministerio Público no descartan que empleados de agencias bancarias se encuentren involucrados a los robos en las agencias debido a que los modus operandi de la banda refleja que los ladrones conocen con exactitud los planos para ingresar justo donde se ubican las bóvedas.